La Bin en Nueva York, una gran escultura curvinileada y reflectante de Anish Kapoor que se encargó para una esquina de una calle prominente en Lower East Side en 2008, finalmente se completó la obra, aún sin título que comparte muchas características con la icónica escultura de Claude Gay del artista británico en Chicago, conocida coloquialmente como el Bin, ahora brilla nitidamente en la esquina de las calles Church y Leonard en Tribeca en Nueva York. Esta escultura mide 5 o 7 metros de altura en su punto más alto y se estima que su creación costó entre 8 y 10 millones de dólares. A diferencia de la escultura independiente de Chicago que ocupa una importante plaza pública en Millennium Park, el nuevo Bin de Tribeca aparece encajado debajo del dócel de 56 de Leonard, un edificio de condominios de lujo más conocido como la Torre Genga, debido a sus volúmenes en voladizo que se asemejan a los bloques de madera peligrosamente tambaleantes del juego. La torre fue diseñada por el renombrado estudio de arquitectura suizo Herzog y de Meuron para la firma del desarrollo inmobiliario Alexico Group, que también encargó la escultura de Capor. En el 2016, New York Post reportó que Capor había comprado un condominio en el edificio por 13.5 millones de dólares. Además de los retrasos de la desaceleración de la construcción, luego de la crisis financiera del 2008 y 2009 y más tarde por el COVID-19, la finalización del Bin de Tribeca de Capor se vio retrasada por su complejidad técnica. Como resultado, permaneció parcialmente terminado durante años, rodeado de andamios y sin grandes secciones de su brillante caparazón, lo que le valió del apodo del medio Bin. En un mensaje del 2018 a Alexico Group publicado por Tribeca Citizen, los fabricantes de la escultura Performance Structures describieron los enormes desafíos logísticos y técnicos involucrados en Cloud Gate y como el Bin de Tribeca de Feria de ese proyecto, tanto en su montaje como en su instalación. Para hacer que la instalación de la escultura de Leonard Street sea más rápida y para ahorrar costos, se decidió construir los componentes de precisión de tal manera que pudieran encajar entre sí, con las costuras convirtiéndose así en grietas casi invisibles. El nombre oficial de esta escultura es Cloud Gate, pero todo el mundo la conoce como el sobrenombre de la Bin por su forma de frijol. La obra no fue fácil y requirió poder realizar el mismo trabajo sin costuras, para esta réplica se retrabajó con 38 paneles de acero meticulosamente soldados entre sí. En total mide unos 14 metros de largo y otros casi 6 metros de alto, con un peso de 40 toneladas. Si algún día pasas por Tribeca aquí en Leonard y Church Street aquí en Lower East Side en Manhattan, no olvides pasar y sacarte una foto o un selfie en esta obra. Si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like, comparte y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.